Y culminó en el estado de Colorado el juicio contra Chris Watts, el hombre que se declaró culpable de un atroz crimen. Mató a su esposa embarazada y a sus dos hijas y trató de deshacerse los cuerpos en los terrenos de la compañía petrolera donde trabajaba. El juez lo sentenció a cuatro condenas de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El monstruo de Denver, como se le conoce hoy, morirá en prisión. Es la decisión que tomó el juez Marcelo Kopko, del condado Weld, asegurando estar totalmente horrorizado por su crimen. Yo he sido un oficial judicial durante ya 17 años. Y creo que podría decir de manera objetiva que este es posiblemente el crimen más inhumano y atroz que he tenido que manejar de los miles de casos que he visto. Chris Watts, de 33 años, ya se había declarado culpable por sus actos. Asesinó a su mujer embarazada y también a sus dos hijas, Bella, de cuatro años, y Celeste, de tres. Cuando la mujer y las niñas desaparecieron el pasado mes de agosto, Watts se presentó en medios locales pidiendo a su esposa que regresara. Cuando se confirmaron las muertes, dijo que fue su esposa Shannon la que había matado a las niñas para después suicidarse. La investigación reveló la verdad. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados dentro de un tanque de petróleo, propiedad de una firma para la que trabajaba Watts. Y el cuerpo de Shannon fue hallado en una tumba improvisada cerca de ese depósito. El padre y abuelo de las víctimas asistió entre lágrimas a la sentencia. Yo confié en usted para que las cuidara, no para que las matara. Y también confié en usted, un monstruo sin corazón. Aún se desconocen los motivos exactos del crimen. Se cree que fueron las dificultades financieras que la familia atravesaba desde el 2015 y el deseo de abandonar a su esposa para huir con un amante lo que llevaron a Chris Watts a convertirse en asesino.